Muy buenas, soy Rodrigo Vázquez y hoy tenemos una entrevista muy especial. Tenemos a un jugador de fútbol sala, Jorge Nieto, que juega actualmente en segunda B en el de Esa Villalba. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros y gracias por la invitación. ¿Cómo ha sido tu temporada? Pues le daría un 6 de puntuación porque al principio de temporada me estaba preparando bien de cara a la pretemporada y tuve una pequeña lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla y pues ya me perdí parte de la pretemporada, empecé tarde, entonces mis compañeros me adelantaron por la derecha y luego la verdad es que me costó llegar, pero bueno, he acabado con buenas sensaciones y este año va a ser mucho mejor. Bueno, pues lo primero a presentarnos, que es un honor tenerte aquí. Y para empezar, ¿cómo ves al fútbol sala en los medios de comunicación? Pues bueno, la imagen del fútbol sala la verdad es que, por no decir nula, pero es muy mala. De cara, comparado con el fútbol, es malísima porque, por ejemplo, las retransmisiones que si quieres ver un partido de fútbol sala tú tienes muchísimas más dificultades, los sueldos, cómo está todo comparado fútbol sala y fútbol 11 es totalmente contrario y parecen dos deportes, o sea, comparar la segunda vez de fútbol sala con la de fútbol 11 y es totalmente lo contrario. O sea, en fútbol 11 puedes vivir de ello y en fútbol sala es tu hobby, es tu disfrutas por jugar ahí y ya está. Pero eso implementaría pues más por parte de la federación, más implicación, más dinero, más gasto en ello para que se difundiese más. Hablando de eso, ¿cómo lo gestionas tú en tu vida personal, jugar al fútbol sala y estudiar? Lo que te he dicho, yo como un hobby, o sea, yo siempre juego al fútbol sala por disfrutar, nunca por llegar a ganar tanto dinero, tanto tal, tanto cual. Yo siempre he compaginado bien los estudios con el fútbol sala y, vamos, mi prioridad siempre han sido los estudios, incluso también me da para trabajar, que trabajo con niños por las tardes y, nada, muy bien la verdad. Al final nos cuentas que es un hobby, pero tú tienes aspiraciones de llegar quizá más arriba, un primera división, segunda división. Hombre, eso siempre lo tienes en mente, pero es muy complicado y, o sea, yo vengo de donde vengo, vengo de un colegio, de jugar en un colegio y al final mis aspiraciones, pues que sí, que he ido subiendo categorías y cada vez he ido pasando equipos mejores, pero bueno, si en su día se da, pues adelante y si no, pues nada, a seguir disfrutando de la segunda B y, sobre todo, de los amigos, que tenemos un buen equipo este año y es lo que importa. ¿Cuál sería el momento de decir, mira, aquí he llegado hasta aquí y aquí es donde ya puedo vivir de fútbol sala? Uff, o sea, no me he puesto nunca en la situación, pero viendo las cosas como están, pues es que ni con segunda división yo creo que llegarías a… o sea, hay pocos equipos de segunda división en los que puedas estar y puedas vivir de ello. O sea, en primera, pues digo yo que sí, porque habla tu salario mínimo, tu contrato profesional, pero en segunda, tienes contrato profesional, pero el sueldo mínimo es a lo mejor 250-300 y la verdad es que no se puede vivir de eso. Y yo hablabas de las dificultades que hay en cuanto al fútbol sala respecto al fútbol, el fútbol once. Finalmente, ¿tú crees que si entran equipos como el Real Madrid o el Atlético de Madrid creando un equipo de fútbol sala, crees que eso ayudaría a que la federación mejorase los sueldos y hubiese mejor tratamiento a este deporte? Pues sí, yo creo que sí, la verdad. O sea, son dos equipos, como tú dices, el Atleti y el Madrid, que son dos equipos que tienen un buen caché en el mundo del fútbol y en el mundo del deporte en general y yo creo que imponer ahí un equipillo con su nombre y tal, pues yo creo que sí que engancharía a la gente, por así decirlo, más de lo que es ahora, que tampoco es difícil. Pero antes tenía más afición de lo que tiene ahora, ¿por qué crees que ha bajado un poco esa masa social que tenía? Pues, sinceramente, no te sé decir el problema, pero porque yo cada vez veo jugar a más gente al fútbol sala y es lo que me parece raro. Entonces, algo yo creo que se ha hecho mal de parte de la federación o de quien mande en esto. Quizá la falta de una figura, ¿no? Se ha ido Ricardinho. Sí, figuras estrella, obviamente, que pues como pasa en el fútbol hoy en día, que mucha gente se va a jugar a Arabia, porque lo que importa es el dinero y, pues, bueno, Ricardinho, como tú dices, batería, que se van a jugar fuera y al final esas figuras, pues los niños a qué se van a enganchar, si no, si no tienen a sus estrellas aquí. ¿Y qué cambiarías de fútbol sala actualmente? Pues yo con el fútbol sala estoy contento en cuanto a todo eso que se puede suponer la gente. Yo lo que cambiaría, obviamente, son las lesiones. O sea, yo, como cualquier deporte, sí quitaría las lesiones. A mí me han perjudicado bastante y he tenido bastantes y graves, entonces es lo que más quitaría. Pero yo estoy contento con el fútbol sala, con las reglas, todo. ¿Tú dirías que es más grave, o sea, que es más lesivo el fútbol sala que el fútbol once, por ejemplo? Sí, yo creo que sí. Porque es un, no sé, el fútbol sala es como más explosivo, más, son, tienes que estar preparado para, no es tan continuo como el fútbol once, que no estoy hecho cómo decir, pero más de impacto el fútbol sala, yo creo. Más de cambios de dirección. Y eso, pues, cuesta más y a nivel de lesiones es más difícil, la verdad. Y ahora que estamos cerca de las Olimpiadas, un año olímpico, ¿tú crees que le falta al fútbol sala para ser olímpico? Y si crees que le daría un plus, un impulso al deporte. Yo creo que le daría un plus, pero es que primero hay que implementar cosas aquí para llevarlo fuera luego. Es lo que creo yo. Porque si una Champions de fútbol sala, por ejemplo, que se está haciendo en países que lo hacen en campos que entran a lo mejor 10.000 personas y van a verlo en una final 1.500 o 2.000, en países así, pues yo creo que así no te puede llevar un deporte que sea olímpico. O sea, no puedes hacer que un deporte sea olímpico. Y primero, pues eso, hay que implementar aquí, en España, en cada país, en las competiciones europeas y luego ya. O sea, no es algo de potencial, sino más bien de organización, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, organizarse aquí, donde cada uno en su país y luego ya, pues si lo quiere llevar a un deporte olímpico, pero hay que estar preparado y que eso también cuesta mucho dinero y si no... O sea, actualmente el fútbol sala no está preparado para ser olímpico. Yo creo que no. Y si tuviésemos fútbol sala en París, vamos a imaginárnoslo, ¿quiénes crees que serían los países que tuviesen más opciones para medallas? ¿Fútbol sala en? En París. En los Juegos Olímpicos de París, ¿quién crees que serían los países favoritos? Pues viendo el nivel, últimamente, a ver, España siempre tiene buen equipo, buen nivel, porque hay buenos jugadores, pero yo creo que estaría entre Portugal, Brasil, en esos países sí que se suele dar mucho el fútbol sala, va mucha gente a verlo y hay muy buenos jugadores, la mayoría de jugadores buenos salen de ahí, de esos países. Sería un poco tu sueño poder representar a España, ¿te gustaría? Hombre, por supuesto, representar a mi país siempre estaría orgulloso de ello, pero bueno, como te digo, estoy en segunda B, queda mucho si es que llega y nada, que fluya y hasta donde sea. ¿Y de cara a la temporada que viene, qué tienes pensado? Nada, sigo actualmente aquí en segunda B, en el Villalba, porque la verdad, lo que te digo, para mí esto es un hobby, disfrutar y vamos, el equipo que hemos hecho es una familia, nos llevamos genial entre todos y al final eso se valora a veces más que lo deportivo y lo demás. Y una última pregunta, tú estudias periodismo, ¿cómo es compaginar el fútbol en segunda B con los estudios? Pues genial, yo desde que estudio he estado en segunda B siempre en Villalba a los tres años y nada, genial, yo estudio por las mañanas, encima en Villalba entrenamos a unas horas adecuadas a partir de las nueve de la noche, nueve y media, o sea que tengo toda la tarde para estudiar si quiero, hacer trabajos y lo que te he dicho, incluso por las tardes siempre me cojo un equipo de niños o un par de ellos porque me gusta también estar ahí entrenándoles enseñándoles y lo que te digo, siempre puedo hacer eso y más. Pues muchísimas gracias Jorge por la entrevista. Nada, a vosotros por invitarme y encantado de estar aquí. Y muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a vosotros por estar, Javier Pazos, Fernanda Arroyo. Gracias. Y les esperamos la semana que viene con una nueva entrevista, espero que les haya gustado. Javier Pazos, Fernanda Arroyo. Gracias. Gracias.